BLEX Mafia De Macra lo explica Sin fin de registrar BLEX Yo voy por el barrio con mis homies bien drogados Y no me puedes mirar y todo nublado está aquí En el avión fumando chicos de mota No veo ni madres mientras vuelo con mi copa Corre mi hermano, asesino buscado Lo mismo de siempre, que pase el regalo Bárbaro, haciendo de sol de mental No me importa donde pise, todo tiene que pasar Va todo loco de por vida La pandilla gira la maría El cuchillo y la lanza se combinan ¿Entiendes? No me puedes entender Busco conexiones grandes, no miedas que me ensucien Me aviso para entrar Tu puta mierda nunca crece porque no eres real Me gusta que tengas mi nombre dibujado en la panocha Que te escondes, no me jodes Mañana será normal Y otro día que me forje todo lo veo genial Siempre siendo el mejor De la puerta a las calles se mira lo peor Del barro a lodo fumando donde solamente añoro Un poco de paz y mi chica forjando otro porro Que mi entorno se torna gris con cachis Hora tras hora como locomotora Base de mora, entra en tu cráneo perfora El micro me implora y su lírica llora Yo era el elegido de su dios Hasta que mente creyó en core en coma Cayo y no contó mi voz Que el río de tinte gastado que representa en mi legado Que mi estado emocional está entre cerros atrapados Por cuerpos vigilado pero no conozco el temor Porque no falle el motor de una máquina De hardcore somos problemas En donde sea que nos encontramos Un guamás y porros extra largos Bailamos sobre sus cráneos La puerta me llama, la gente me apunta Si soy yo, el que se come a todo su batallón La bala suena, el sonido de las sirenas La gente rezando porque uno no se muera Yo, yo sé que se agacho el pedo Pero andamos volando alto Encerrados en este cuarto Yo, yo sé que me va a tocar Pero trato de que no me alcance Mientras disfruto relajado Hasta que el cuerpo aguante Yo, yo, no dudo nunca en hacer lo que tenga que hacer Pero no vivo preocupado como puedes ver Yo vivo lo que se presenta al instante La aventura me resulta excitante Tiro barra cuando se me da la gana Porque lo importante es saber como agarrar la plaza La muerte pasa y a todos amenaza Entonces de que te preocupas o que te pasa Saca la motita Para hacer que mi cuerpo se derrita Para hacerle a mi corazón cosquillas Para borrar de mi mente las prisas Ya varios años poniendo resistencia Me lavo las manos para no dejar evidencia Aunque me siga al que le ruegues Al que te diga en la calle Todas las fue de mentira Marco mi vida la rima y no se quita como un tinto La gente siempre critica Pero me gusta ser distinto Me relaja viajar, disfrutar sin duda No quedarme endormido Jumia, dormir a la tumba Tantas preguntas lo sepulta al concreto Yo libero mi mente Si no solito me encierro Hoy vamos a fumar la pipa de la paz Pásala, déjala, mierda atrás Fúmala y saca las guamas Queda algo de hierba mala Mis gandias lo derrama Soy una estrella colapsada Más grande que tu sol por la mañana Dale falla, pásalo a la raza No se queda atrás, siempre avanza Pasa la noche y la cosa se puso buena Chévere toque una buena cena Un día sin problemas No temas, no muerdo Juego y lo aprendo Lo mantengo Si quiero le doy fuego Y no me quemo Sobrevivo en este infierno Calacas Bailando en el entierro La X en el juego Bailando en el entierro Bailando en el entierro Tick tock Time comes and then it's gone Tick tock In the end it's faced alone Bailando en el entierro Bailando en el entierro Bailando en el entierro Bailando en el entierro Tick tock C поддерж cuales Tick tock